Inmolado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Por nuestra rebelión Del Filetismo El museo Del pesebre Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Maravilloso. 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 Gracias.